En diciembre de 1997, la NASA detectó que el centro de la galaxia comenzó a enviar inmensas cantidades de energía hacia el universo. Desde entonces el campo electromagnético de la Tierra, una serie de líneas de fuerza que se encuentran alrededor del planeta y que actúan como un imán, se ha movido y ha disminuido su potencia de una medida de 4 Goss en 1996 a 1.5 Goss en la actualidad. Goss es una unidad de medida de fuerza por centímetro cuadrado de superficie y esta medida se está acercando a cero. Esto es bastante grave. Los rusos hicieron ensayos con sus cosmonautas fuera del campo magnético de la Tierra, apagando un campo magnético artificial que era generado por sus naves, es decir, con magnetismo cero. Encontraron que al principio se agitaban, luego se ponían agresivos entre sí y por último enloquecían completamente. Así descubrieron que la fuerza electromagnética tiene poder sobre la conciencia y la razón. Cuando se acaba, la gente enloquece. El hombre utiliza la tecnología para producir campos electromagnéticos. Además, todos los seres humanos tenemos nuestro propio campo. Solo tenemos que aprender a activarlo conscientemente. Esto se puede hacer de varias maneras. Una de ellas es utilizando la meditación y la respiración. Tenemos que prepararnos. La disminución de la intensidad del campo electromagnético de la Tierra en los últimos años ha causado que los pájaros que migran entre los países utilizando las líneas de ese campo de fuerza como guía pierdan el rumbo. Lo mismo está ocurriendo con las ballenas que encallan perdidas en las playas. En las últimas dos semanas de septiembre de 1994, hubo un bamboleo en el campo electromagnético que obligó a los aviones en vuelo a aterrizar manualmente y no por instrumentos. La situación pareció normalizarse en octubre. Sin embargo, durante julio, agosto, septiembre y octubre de 1996, se registró una anomalía muchísimo más grande y larga. El polo sur magnético se desplazó erráticamente, moviéndose hasta 17 grados en un día. Después, regresó casi a su ubicación original, obligando a todos los aeropuertos del mundo a reimprimir sus mapas aeronáuticos. El aeropuerto de O'Hara, de Chicago, por ejemplo, cambió de dos a un grado y medio. Comenzó a cambiar la frecuencia de vibración o de resonancia Schumann, que es como la frecuencia cardíaca del planeta, el ritmo. Subió de una frecuencia inicial en 1997 de 7.8 Hz a 11.5. El planeta se está agitando. Todo esto quiere decir que nuestros científicos sí saben lo que está pasando y están de acuerdo con lo que encontraron los mayas hace 1.200 años. Miles de sacerdotes, astrónomos y matemáticos mayas se dedicaron a medir, registrar y estudiar durante siglos al Sol y a todas las estrellas y planetas. Hace 1.200 años fueron tan avanzados que calcularon la distancia que recorre nuestro planeta anualmente alrededor del Sol. Tuvieron tanta precisión que hoy la NASA solo tiene centímetros de diferencia con las medidas que obtuvieron los mayas. Calcularon que la Tierra daba la vuelta al Sol en 365.2420 días. Hoy, el año de Greenwich es de 365.2422. Una increíble diferencia de solo 17 segundos y 28 centésimas. Es decir, una diez milésima por año. Midieron el año del planeta Venus y lo establecieron en 584 días. Hoy la NASA dice que la medida es 583,92 días por año. Prácticamente lo mismo. Descubrieron el momento exacto del cambio de las estaciones, de los equinoccios y lo dejaron convertido en un espectáculo de luz y sombra. Un monumento a su saber. Hoy la pirámide de Kukulcán, en Chichen Itza, es una de las principales atracciones turísticas del mundo. ¿Cómo pudieron hacer estos cálculos tan exactos sin tener instrumentos de precisión? Su ciencia astronómica estaba mil años más adelantada que la de todos sus contemporáneos. Sus más altos sacerdotes, los ajauquines, estaban dedicados al registro diario y al estudio de los movimientos del Sol, la Luna, todas las estrellas y planetas. Encontraron los pulsos que recibe cíclicamente el sistema solar del centro de la galaxia. ¡Gracias!